Hola a todos, el día de hoy vamos a hablar de sentido literal y figurado. Yo soy el profesor Romero, de cuarto grado. El sentido literal es cuando al decir algo nos referimos exactamente a lo que significan las palabras. El sentido figurado es cuando podemos hablar o referirnos a algo diferente a lo expresado o que cada quien puede interpretar de diferente manera. Ahorita vamos a ver unos ejemplos para explicar mejor esto. Por ejemplo, cuando decimos, me ha roto el corazón. Literalmente, que alguien agarra el corazón y lo rompe. Y en sentido figurado, que alguien está triste por algo que sucedió con otra persona. Entonces, aquí vemos las diferencias entre ambos sentidos. Si vemos ahora la frase, por ejemplo, tiró la toalla, literal significa que tenías una toalla y la tiraste al suelo. Y en lenguaje figurado, significa que te rindes. Cuando decimos que alguien tiró la toalla, es que se rindió. Imagina que tu mamá entra a tu cuarto desarreglado y te dice, esto es un basurero. En realidad tu cuarto no es un basurero, pero como está tan desarreglado y puede que esté sucio, con ropa por todos lados y unas papitas con salsa en el suelo porque no le atinaste el bote, de manera figurada decimos que es un basurero. No significa que no tengas que limpiarlo. ¿Qué crees que significan estas frases en sentido figurado? Estás en la luna, me comería una vaca, me lo dijo un pajarito, metió la pata, comió a reventar. Escribe en tu libreta estas frases en sentido figurado y qué significan. Si quieres, nos puedes compartir en los comentarios lo que tú piensas que significan. Muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Gracias por ver el video.